Gracias por ver el video 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 La gente La gente Gracias por ver el video Gracias por ver el video Y ahora No sé por ver el video 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 y también integramos Unidas por la Cultura. Acá tengo un cartel que dice en defensa del teatro argentino, quizás, que tendrá que ver con el cine. Tiene que ver todo con todo. Primero, porque cuando a cualquiera de nuestros compañeros o compañeras del sector le cercenan derechos, estamos presentes. En segundo lugar, porque esta ley que da por finalizados los fomentos para la cultura, es para todos los institutos de cultura que existen en el país. Para el Instituto de Cine, para el Instituto de Teatro, para el Instituto de la Música, para las bibliotecas populares y para los medios comunitarios. Nos llama la atención que desde el Instituto del Cine, Luis Fuenzo, no haya salido a decir nada públicamente sobre esta situación. Está callado, pero habla por su no acción. Por eso estamos acá presentes, porque defendemos la cultura de los pueblos, la soberanía cultural, porque vamos a seguir estando en esta pelea juntas y juntos, y porque no vamos a permitir que nos saquen los fomentos de la cultura, de toda la cultura independiente del país, que somos los que contamos otras historias, otros relatos, construimos otras memorias. No vamos a permitir un saqueo más. Gracias, compañeros. Gracias. Buenas tardes. Yo soy Sergio de la provincia de Entre Ríos, de la Cámara de Producción Audiovisual de Entre Ríos. Provincia vecina, manejamos 400 kilómetros para venir aquí. Pero quiero que mis palabras estén presentes en todas las provincias que no pueden venir por la distancia, pero que están por las redes, por los grupos presentes, acompañando, Misiones, Corrientes, Formosa, Chaco, Córdoba, Mendoza, todos se han manifestado acompañándonos, diciendo que están aquí, que están del otro lado, que están acompañando todo esto, que si bien esto se manifiesta en la puerta del Inca, que queda en Lima 319, cada uno desde su lugar está en audiovisual de toda la Argentina, en audiovisual federal, que se siente en riesgo, que está presente en este momento y acompañando. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeras y compañeros, en nombre de ADN y Unidos por la Cultura, les agradecemos la presencia de aquí. Sabemos que existe una solidaridad manifestada a todo lo largo y ancho del país por esta crisis en la cual nos vemos inmersos a causa de la inacción de nuestros funcionarios públicos. Esa inacción ha derivado en un proceso de acallamiento de toda la problemática audiovisual y cultural de nuestro país. Es por eso que hemos avanzado en los procesos de organización aquí en Buenos Aires, en las coordinadoras públicas que se han armado en todo el sector cultural y también en el resto del país. Por ello convocamos en los lugares donde aún esto no ha sucedido, a que se organice en función de defender sus puestos de trabajo y la soberanía cultural, la soberanía cultural indispensable para la batalla por los derechos de los trabajadores de nuestra patria. Es por eso que reclamamos aquí a los funcionarios del Instituto de Cine y de Cultura que se pongan en el centro de la escena política y lleven adelante las políticas públicas que han reclamado desde todos los sectores de la cultura. No vamos a cesar en este reclamo porque en los próximos meses va a finalizar el envío de recursos cotidianos que llegan vía ENACOM a todas las instituciones culturales, sean bibliotecas populares, sea el Instituto Nacional de la Música, el del Teatro, el del Cine y la Defensoría del Público, el INAES con sus cooperativas, los pueblos originarios también se reciben recursos a partir de ENACOM y nosotros aquí estamos plantados en este reclamo. Pero centralmente tenemos claro que esta disputa se resuelve en el Congreso de la Nación con los representantes del pueblo argentino allí, que están allí presentes en las diferentes fuerzas políticas. Hay un conjunto de diputados que ya se han manifestado favorablemente a este voto. Sabemos que las votaciones y el cuerpo legislativo no es homogéneo y por eso necesitamos a todas las fuerzas políticas, sean del partido mayoritario, del oficialismo y de la oposición, a que manifiesten públicamente su posición en torno a esto porque de esto depende el trabajo de 700.000 personas que trabajan en el área cultural. Desde ya este proceso y esta pelea no concluye aquí y es por eso que invitamos a todos a organizarse y a manifestarse en defensa de la soberanía cultural de nuestra patria. Nada más compañeros, gracias. Hola, me llamo Valentín Javier Jiménez. Quería, bueno, básicamente no voy a decir nada demasiado distinto, solo hacer notar que acá estamos porque estamos como asistiendo al casi morboso espectáculo de una traición, digamos. Lo que estamos viendo en relación al Inca es cómo la expectativa fue vil e intencionalmente traicionada. El tema con la traición siempre es dónde empieza la traición, ¿no? Porque nosotros estamos pidiendo que se vaya a Cuenzo porque es el que encarna la traición de todo este proceso. No sabemos dónde empiezan los primeros impulsos que terminan con esta traición a una propuesta, a una propuesta de un Estado que proteja a una cultura nacional y popular, que nos proteja de los embates del mercado, etc. No sabemos dónde empieza. Lo que estamos es convencidos de que se tiene que ir la cara de la traición y que pedimos muy enfáticamente y con el compromiso de seguir pidiéndolo, y pidiéndolo, y pidiéndolo, y pidiéndolo, y cada vez siendo más, como venimos demostrando, a que el reemplazo de Cuenzo, por favor, no sea continuidad de la traición que se inició con todo este procedimiento. Que haya una revisión por parte de cultura y que el cambio de Cuenzo implique un cambio de políticas culturales y cinematográficas y que se note en el corto plazo. Nada más. Muchas gracias. 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 Hola. Yo soy Alejandro Cienleini, del Instituto de Fotografía, y represento a la ADF. No tengo lectorio de mis compañeros por un montón de razones. Pero, como Instituto de Fotografía, tenemos la obligación de no cerrar los ojos ante el conflicto que estamos pasando. Y quiero destacar, básicamente, que nos están drogando con la OTT. hoy no hay la cantidad de gente que podría haber porque hay un montón de trabajo, un montón de compañeros que no vienen porque están trabajando en condiciones pompérrimas y es pan para hoy hambre para mañana lo que está pasando con las OTT también lo estoy explicando bien esto se ha pasado en el 2001 con los servicios de producción y de la publicidad éramos muy baratos y vinieron todos y es por esa razón que hoy estamos trabajando un montón pero a costa de sueldo muy muy bajo y cuando nosotros sometemos un poquito nuestra calidad de trabajo se van a ir a otro lado como se fueron siempre por eso que no se confunda que hoy hay mucho trabajo con el que le está de denuncia la denuncia está en el peor de los momentos de hace 50 años Gracias Mi nombre es Hernán Martín soy organizador documental de Los Obreros y del Frente Audiovisuales en Lucha Bueno, en primer lugar obviamente saludar esta movilización tal vez un poco tardía y tal vez es la oportunidad para que nos demos cuenta del enorme problema que tenemos por delante en primer lugar lo que ya se menciona acá el problema de la caducidad de la asignación específica de los fondos es algo que está íntimamente ligado lo estuvo ligado perdón en 2017 cuando se votó y está ligado hoy a un problema más general de su visión política y económica del FMI en ese momento en ese momento ya se discutía eso y hoy en día toda la orientación del gobierno y de los grandes partidos está asignada en toda la plata que puedan recaudar del Estado para pagar la deuda para chicar el gasto para todos los planes de ajuste que ya sabemos que se vienen entonces frente a eso nos encontramos frente a un Congreso que acaba de votar un acuerdo con el FMI con una pequeña minoría que se opuso y frente a un Senado que está dominado por los gobernadores los gobernadores son los que quieren esa plata de los impuestos porque pasan a ser coparticipables pasan a ir a una casa general que se distribuye entonces tenemos el problema de que como están dadas las condiciones actuales no se puede aprobar el fin de la caducidad en diputados y menos aún se va a poder aprobar en senadores sepamos que por lo tanto la única forma es que nosotros redoblemos la movilización redoblemos la asamblea en las organizaciones que nosotros conformamos las asociaciones documentaristas las asociaciones profesionales los centros de estudiantes que ahora se van a empezar a sumar claramente esta lucha también los centros de estudiantes de las escuelas de arte de las escuelas de teatro de las escuelas de música de las escuelas de cine creo que tenemos que ir a una apertura de discusión de elaboración de un programa y de continuidad de la movilización y probablemente ahora que estamos acá yo veía y digo ¿qué pasa que hay tantas cámaras? y me explicaban no digo por la de acá sino la de allá que lo que pasa es que está reunido el Frente Piquetero con el Ministro de Seguridad Social acá al frente probablemente tengamos que llegar a un acampe tengamos que llegar a un acampe a la Plaza de Mayo tengamos que dar una lucha que transforme que transforme el problema es decir que imponga sobre la base de la fuerza que esto se retrotraiga porque sobre la base de explicar o tratar de convencer miren tanto Puezo como Bauer ya fijaron posición hace rato Bauer fue anunció el plan de contenidos con un montón de subsidios y excepciones impositivas para Netflix para HBO es decir eso ya es una orientación que existe nosotros tenemos que torcerla por lo tanto incluso esta movilización que tenemos que desarrollar este debate va a tener que prepararse para torcer la orientación más general del fomento porque si ganamos la plata el problema ya lo que se planteaba miren voy a retomar un poquito cuando decían de la historia de cómo asumió Puezo acá y de lo que dijo Puezo en 2017 acá en una movilización muy parecida a esta él dijo en el Chile nacional no hay grieta bueno ¿saben qué? eso no es fácil hay una grieta hay una grieta que está entre las grandes productoras ligadas a las medios ligadas a estas nuevas medios que son las OTT ligadas a los capitales internacionales y también de capitales locales que no tienen por qué recibir un solo peso del fomento del Estado el fomento del Estado tiene que estar integralmente destinado a las producciones que no son una mercancía que están pensadas para esto que se decía acá para pensarnos nosotros mismos para intervenir sobre la realidad para conmover a un público no para hacer un negocio y acá en el INCA hace años con la excepción de la vía digital y de algunas otras cosas que hemos arrancado también con la lucha la mayoría de la plata va para Patagoni para Clarín para Telefe para Socolow y la verdad que ahí está la grieta porque encima si se achica el presupuesto más que nada tenemos que decir bueno no le den más plata a esto y que toda la plata sea para el Chile independiente me parece que esas son las tareas que tenemos que por delante para pensar y para organizar una lucha de largo aliento que no se va a resolver solo con pasilleos por el Congreso porque es una lucha política que da en el centro de la situación termina con esto el Fondo Monetario Internacional es el que quiere que toda la plata que consiguiera superflua vaya al pago de la duda y es el que quiere que triunfen sus propias empresas y que hagan negocios sus propias empresas que es lo que este gobierno está permitiendo que hagan con esta medida y con otras que están tomando bueno nada más muchas gracias suéltelo 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 ¡Hijos de putas! ¡Hijos de putas! ¡Hijos de putas! ¡Es ridículo lo que estás haciendo! ¡Estás cortando vos la calle! ¡Y violentamente! ¡Y violentamente! ¡Sácalo! ¡Sacácalo! ¿Qué están impulsando? ¡Dale! ¡Ridículo الرapos! ¡Ajúre! 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 ¡Ajúre a caño! ¡Ajúre a caño usted! ¡Deja a su diálogo! La Cámara de algún funcionario le quiere dejarlo. La Cámara de algún funcionario le quiere dejarlo.